Namingo Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, te juro que yo te rompí si es por ti, por ti, por ti. Hasta la mañana, na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma, lamento fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar y así, estoy pegaditos a sentir, de todo lo digo porque, te quedo sentí conmigo. Ya, deja un momento que me desviles el lunes, déjame, embúchame que tu perfume, no vale rumbo, pero el equipo nos une. Que no quiero en este resumen, tú eres mía, niña, nada, será el otro del día. En ella no hay más mujer como ella, que vas en entreñas, con tu pintura pa' curarse de caldo. Le gusta tomar con todo salido, que no la niño pa' tocar tu piel, que no la niñan pa' ser tu asforza. Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, te juro que yo te rompí si es por ti, por ti, por ti. Hasta la mañana, na-na-na-na, caigo en tu llamo, ma-ma-ma-ma Lamento un juego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegadillos pa' sentir de todo el mío porque Te quiero sentir, yo quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegadillos pa' sentir de todo el mío porque Te quiero sentir, ya que aquí toda la noche bailando con híbrer El verano es testigo, yo me estoy enamorando cuando estoy contigo Toda la noche bailando contigo, el verano es testigo Yo te he estado esperando y no soy dormido Hasta la mañana, na-na-na, siento tu llamo, ma-ma-ma Te juro que yo veo muy fácil, si es por ti Hasta la mañana, na-na-na-na, caigo en tu llamo, ma-ma-ma Y cabe tu juego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegadillos pa' sentir de todo el mío porque Yo quiero bailar así, así pegaditos Te quiero sentir Esta mañana